Un emprendimiento privado que crece, que da empleo, que agrega valor en toda la cadena productiva y en particular agrega valor en nuestra provincia y en el sur de la provincia. Con lo cual se me ocurren por lo menos tres conceptos que son útiles en estos tiempos y que me parece, si me permiten, compartirlos con ustedes con el ánimo de colaborar con la deliberación pública cerca del destino de nuestro país y particularmente de nuestra provincia. Y logró después de 66 años seguir ampliándola y producir. Pero de esa empresa nacional y de esa empresa local y provincial como es Tassaroli, logra lo que hoy la mayoría de las empresas necesitan tener como objetivo. Ser competitivas en el marco de las dificultades que siempre atravesamos los argentinos y poder vender en el mundo. Esta empresa lo ha hecho en mercados muy exigentes como en Estados Unidos, del petróleo, etc. Y lo está haciendo en lugares sumamente competitivos del petróleo como es en Neuquén, en Comodoro Rivadavia también. Impuestos adecuados y gasto acotado. Ese es el instrumento más importante. Hoy se invierte el 10% de inversión pública que da empleo en cada uno de los oasis de la provincia. Y paralelamente hemos agregado un bono fiscal que lleva su segunda emisión y que vamos por la tercera en breve, que es con lo que se han hecho varios emprendimientos de San Rafael, en particular este con 68 millones de pesos de los contribuyentes mendocinos. Ese bono fiscal está aplicado aquí, más la inversión del privado. Porque el concepto de ese bono fiscal, recobrando un instrumento de política económica de los pocos que tiene una provincia, es que primero se hace la inversión y toma el riesgo la empresa. Toma el riesgo la empresa y luego le entregamos el bono fiscal al gobierno de la provincia. Y ellos pagan impuestos o lo venden para obtener dinero con ese bono fiscal. Cuando esta economía se recupere, sin duda alguna, Mendoza y San Rafael y empresas como Tassaroli estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos de una economía sana donde se requiere gente competente y competitiva como lo es esta empresa. Muchas gracias, buenos días y felicitaciones. ¡Buen Provo!